Esta organización es Grassroots, o sea, ha venido desde el sentir de varias personas. La persona principal se llama Rachel, ella ha sido la que ha estado tratando de organizar el grupo y ya esta es nuestra segunda, la última la hicimos en Delray Beach el domingo pasado. ¿Qué están pidiendo? Estamos pidiendo que se repiten nuestros derechos constitucionales, de poder ir a trabajar, darnos el PAN, poder mantener el techo sobre nuestras cabezas, porque lo que se está creando es una crisis económica, que vamos a ver los efectos de estos en 2, 3, 4 meses, cuando de verdad se vean los efectos de todo lo que está pasando hoy en día. El comunicado decía que esto, este cierre está afectando la salud de las personas, que no es justo, que por qué abrir negocios grandes o pequeños negocios, ¿qué va a ser? Nosotros creemos que todos los negocios tienen que estar abiertos, los que quieran ir a trabajar deben de ir a trabajar. Las personas que se sientan amenazadas por el virus, pues, porque tengan problemas de salud ya existentes, deben de permanecer en sus casas, obviamente. Nosotros respetamos el derecho individual de cada ciudadano y eso es lo que la Constitución nos dice, que nosotros tenemos derechos individuales y tienen que ser respetados. Los gobernantes y los que están imponiendo todos estos mandatos de cierre están actuando fuera de la Constitución y ellos tienen responsabilidades con nosotros por responder por nuestros derechos, porque se supone que ellos hayan tomado un juramento a la Constitución de respetar los derechos individuales que están escritos en la Constitución. Gracias, Raúl. Gracias a usted. Gracias, Raúl.